Hola mi gente, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar jugando Roblox U. Comentenme qué juego quieren que después juegue para unirme con ustedes. Bye. Espérenme, voy a ponernos al video tantito. No se hacen muchos videos así. Pero bueno, voy a estar jugando el día de hoy. Creo que haberte conocido es lo mejor que me ha pasado. Está bueno. Bueno, ahora sí les digo. Vamos a estar jugando Wonder Mysteries. Es el único juego que sé jugar hasta ahorita. Es mi juego favorito. Antes era Evadir. Ahora ya no es Evadir. Ahora es... MM2. O sea, Wonder Mysteries 2. Pero así es, no sé por qué. Pero bueno. Me estoy poniendo a cargar el celular porque tengo 48 de pila. Hace rato tenía 10% pero cargó bien rápido, no manches. No sé qué tipo de... Este... Vamos a ver. Esta chica, esta chica se ve bonita. El hotel, el hotel, el hotel. Qué chido. Ok. Llegué luego, luego me toque Sheriff. Estaría chido. Quisiera que me tocara a sheriff luego, luego. Quisiera que me tocara sheriff luego, luego. Y todavía que se lo tenga en mi mapa favorito. Que me toque sheriff. Sheriff. Decente. Chale. Yo quería ser el sheriff. No. No nos vamos por acá. Por acá. ¡Ya! ¡Ya! Estoy subiendo un video para el canal. Hasta acá. Ok. Ya me he encontrado huevito sorpresa. Luego me gustan estas cosas porque aquí te puedes esconder muy bien, pero... ¿Quién es el sheriff que me mate? No es cierto. Tengo que ser asesino. Porque ya saben quién es el asesino. ¡Azu! ¿Quién era el asesino? Oh, era ella. Con razón decía. Ha de ser ella. A votar. A ver. Oh, ¿ya votaron? Ah, ya me ha votado. Me tardé mucho. Asesino, 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 asesino. ¡Asesino! ¡Atención! 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 Imagínate de que ese juego pudiera el verde salvo... Bueno, que tuviera este, este, inocente asesino, Sherick, y también pueda tener un amarillo que será este, si tienen más amas en él, y pueden sacar un amarillo, y ese podría ser un, muchas veces, bueno, vamos, tres, tres cuchillos grandes, ¿sí? Ya todos saben que soy yo. Ya vieron que soy yo. Oh, mata a la sheriff, y no me disparo ni siquiera. Acérquense, no tengan miedo. Sí, nadie puede encontrarme. Tu cuchillo está bonito. Tengo tres monedas. Creo que ya se donde vas la venta Siuuu Maté a todos Les dije Ya voy a saber Dónde están los dedos Soy muy buena siendo asesino Una vez tuve una alegría muy Le disparé al asesino Y es como la persona Dispararle Uno Sheriff 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 Nos siente Chale 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 Un asesino Chale 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 No, no creo que era ahí. No, 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 no. Por favor, que me toque serif. Por favor, serif. Serif, 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 serif. Inocente. Hola, chica. Estás bien fea. ¿Sí te prestaron el celular? Sí, una. Ahorita me la prestan, me la prestan morado. ¿Cuál de los dos morados que tiene? El morado viejito. No me digan que ya le dieron, porque apenas llevo poquitas moneditas. Déjenme agarrar, no manches. Apenas llevo poquitas. ¿Se me hace qué es ese? En cuauti. En cuanti. En cuanti o en cuanti. Cuauti se dice. Cuauti. En cuanti o 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 en cuanti. Puras monedas Ay, déjenme agarrar Uy, me aventaron un cuchillo Ah, es ella No, iba a agarrar la pistola Ok, saliste bien, pero bueno Vamos a agarrar la pistola Oh Corre por Falta una Una Tú puedes Eres muy bonita Tú puedes Esa chica está muy buena Es mejor que no salgas No, no es por ahí Agarra la pistola Amiga Agárrala Uy, ya te vio Es mejor que no te escondas Ahí, amiga No, no es por ahí Es para allá Es igual que yo Me quedé sin palabras Ah, todavía no me cambio Sigo en short Como ayer Sí, ya tú No tienes que decir El hotel Oh, ganó mi mapas Que me toque Serif 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 Oh Adiós No sé qué es ella Mejor me voy ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¿Qué es ella? Me está persiguiendo No, no es ella No siento, chica, pero nada ¿Qué es ella? ¿Por qué no se ve ese chico? Es una así ¿Qué es ella? Ya, Regina, no maches ¿Quién es el asesino? Se me hace el de hace rato que vi Porque nada más se quedó parado Y pelea azul Yo no puedo agarrar más monedas Porque en el antiguo video Donde su... Donde estaba jugando este mismo juego Este, les dije por... Por el video Que nada más... Miren, es así Nada más podemos agarrar 20 huevitos ¡Ah! Saco algo ¡Sí, es ella! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, le dio! ¡Nomás! ¡Qué chido! ¿Qué chido? ¡Ah! ¡Ya se necesita que chile! ¡ premiere! ¡Ah! ¡Este céle! ¡Ah! ¡Ah! La serif, 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 inocente, chale, nadie me quiere, entonces me odian, mejor me como un gozo a mi, no, ... ¡Ajá! Tomio Kazan Uzu y Tengen ¿Te que es Mechuri? Kucho Shinobu Es Kucho Shinobu ¿Te que es Mechuri? Kucho Shinobu ¡Te que es Mechuri! ¿Te que es Mechuri? ¡Escúcheche! ¡El Instruyo! ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres presumir? Mira, yo también lo tengo Hasta tengo una pizza Y puedo comer sentada hola ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí es... Aquí es... Aquí es... No, este mapa lo odio. De aquí le puedo disparar al asesino. Cualquiera. Mi única oportunidad. Agarra la pistola o tú, amiga, que estás allá arriba. No, amiga. Dale, dale, tú puedes, tú puedes. Me callo mejor, no voy a gritar. ¿Por qué yo no soy bueno que me hacer? Es que en ese mapa no me gusta el audio. No, no. Ahí. Aquí, aquí en la casa. Aquí en la casa se me toquen. ¡Sherif! ¡Sherif! Y ahí me voy. Sí. Por favor. ¿Que esto que serismo es o no? Ser, 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 por favor. Por favor. ¿Que esto que es Serif? Serif, Serif. ¡Tóquela! Nunca me quieren. Por eso me expulsan de Roblox Mejor me muro de una casita Más bonita Se traba No, no abras a mi Bueno, nos vamos a ir a pasar un ovi Es que yo recogí mucho Te toca Regina Y ya no termino de recoger Bueno chicas, ya aquí les pido el video Mentira Ah, estaba jugando Bueno, iba a jugar el cheese skate Ok Esta chica es muy rara Ay, te se da cuenta donde me compre Este, no manches El camino es por acá Pues, como no me lo voy a saber ¿Juego tanto? Ahorita les voy a enseñar un poquito del juego que yo Juego que yo juego que se llama Minecraft Esta chica me está siguiendo porque piensa que Es más rápido que yo Chica, no te vas para allá Esa chica te decía yo Sí Bueno chicas, me voy a quedar contigo aquí porque voy a barrer mi cuarto No me tardes mucho Ay, ahorita me quedo con el video Bueno, le voy a poner paso al video Bueno Ya terminé Vamos a ver por acá Y vamos a agarrar este queso Porque Llevo tres ¿Por qué esto lo oscuro por esta parte? Siento que se debe subir un rato Que se debe subir un rato Ok No me gusta este mapa porque vamos súper lento El código es de abajo hacia arriba Es 842 Ay, no me gusta este mapa Vamos súper lento Ahora sí que está bien No De hecho acá no veo muy bien Se me fue el cantito de la eliminación de la luz del celular Pero bueno Acá hay para subir hacia arriba No hay nada Bueno Sota Se me olvida Se me olvida como la tenemos que agarrar Primero es Primero es la llave roja y después el queso, ¿no? Primero es la llave ¿Qué? Primero es la llave Primero es la llave roja y después el queso, ¿no? Sí, mamá Eso no estaba Sí, sí ¿Ya? 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 Seanillo es la llave roja y después el ojo, ¿no? ¿ צero con el queso? Primero es la llave roja y después la llave roja y después el queso. Y, bye.